qué tal a todos ya todas sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy me encuentro en lo que es la costera miguel alemán como pueden ver ya está tarde noche ya es hora creo de quitarme estos perrones me acompaña mi compa el aguada ahorita más adelante le voy a hablar un poco más de él van a conocerlo un poco más el vídeo de hoy se va a tratar que les voy a mostrar un poco cerca de una disciplina o pueden ustedes llamarles deporte de lo que es el freestyle o el rap para ti depende porque el freestyle es por así decirlo el arte de improvisar pero lo que vamos a ver son batallas de freestyle que son confrontaciones y enfrentamientos uno por uno entonces ahí sí ya se puede dominar deporte pero no está como que he especificado que es ya es muy ambiguo depende de la persona una de las cosas que también le quiero mostrar es que hay muchísima gente como pueden ver mucha gente porque estamos en temporada vacacional y ya se dejó caer lo que es el el turismo chingo de gente y que posiblemente acapulco tenga a tope la ocupación hotelera son los perrones que llevan el desmadre ahí adentro el antro podemos Spiderman no mi acapulquito mi acapulquito es chingón la neta pero bueno les voy a mostrar un poco de lo que esto a mí cada día más me va gustando la neta honestamente este rollo a mí no me gustaba al principio pero por este güey es culpable me empezó a agradar un poco un poco más aquí es donde creo que me regalan despensas o qué rollo aquí es donde se concentra todo el desmadre de lo que es las batallas de freestyle la neta lo que yo quiero dar a comunicar a todos ustedes es todo este desmadre porque aquí en acapulca la neta hay un chingo de talento que quiero que conozcan un poco más y yo sé que muchos de los que me ven los que me siguen pues les gusta todo todo este desmadre así que a continuación les voy a mostrar un poco de lo que se hacen ahí todo el desmadre que hacen y todo como se tiran y se mientan la madre la neta algo bien así que aquí se los muestro antes de iniciar a mostrarle a la gente aquí güey quiero quiero que tú de tu propia voz les cuentes qué es esta madre para ti porque yo sé que mucha gente pues no conoce mucha gente desconoce todo este rollo porque la neta honestamente poco a poco se ha ido conociendo si es un arte disciplina que existe desde méxico desde hace bastante tiempo que es muy famoso en el centro de méxico por ejemplo las ciudades donde más afluencia hay de batallas son méxico monterrey y guadalajara aquí en guerrero hemos tenido representantes nacionales e internacionales el más conocido es dominic de ahí puedes seguir f9 este momento crono raper que también se encuentra aquí y son batallas de freestyle viene nacido todo del rap de lo que conocemos del rap ya sea estados unidos y principalmente las batallas comenzaron en estados unidos una de las películas más famosas que podemos conocer es la película de 8 millas de eminem donde fue uno de los causantes para que se comenzara en habla hispana a conocer el freestyle comienza el top mayor del freestyle donde comienzan sus raíces es en españa y en verga se está promocionando en el canal pero no hay pedo no hay pedo que sigan que sigan el mío tiene 10 mil suscriptores así que al final de cuentas las raíces comienzan en españa y gracias a que en méxico hemos tenido campeones internacionales cada vez se hace más famoso el caso de asesino campeón internacional de red bull rap de campeones internacionales de red bull y en méxico como lo mencionamos hemos tenido a dominic hemos tenido a cronos hemos tenido a raper a gente que le ha pegado en lo nacional y cada vez se ve malas batallas aquí cuando hubo pandemia se retrasaron un poco pero te están volviendo cada vez más fuertes oye pero yo lo que le comentaba a la gente wey que aquí en acapulco la neta hay un chingo de talento para mí hay un chingo de talento y que pues cada vez la gente se va interesando un poco más en este rollo ¿por qué? porque pues se va haciendo un poco más popular este pedo o desmiénteme no si cada vez se hace más popular principalmente primero la gente entra por el morbo pues ves a dos weyes insultándose mientras riman sueltan ser muy atractivo para la gente pero conforme vas conociendo te das cuenta que hay muchas más cosas de eso hay un poco más que la gente comienza a llamar arte cuando va conociendo un poco más de esto porque se dan cuenta que es algo difícil y es complicado comenzar pero cuando le vas agarrando la onda cada vez te emociona más y vas entrando diferente la neta lo que a mí me flipa un chingo wey es que como tiene la capacidad de recibir un vergazo y responderlo y rápido pues meterle la rima si es una cuestión de habilidad de agilidad mental obviamente hay gente que la tiene más desarrollado que otros y la gente que ya es profesional en este pedo tiene una agilidad mental wey cabrana para responder igualmente por ejemplo en México conocemos mucho sobre el albur y demás cosas los dobles sentidos entonces en batallas llegan a aplicar mucho pero de distintas formas un poco más inteligente algunas un poco más burdas pero es el chiste de eso yo les comentaba también aquí a la gente wey que quería pues la opinión de ahora si de alguien que lo practica no porque porque si a mí me dijeran algo wey yo me prendería la neta como evitar el enojarte y evitar pues que te gane la ira no en este tipo de las batallas donde te pueden llegar hasta meterse con tu familia pues es como el pedo del box sabes o sea tú sabes que si entras a un ring de boxeo vas a recibir golpes no vas a recibir caricias entonces pues entra uno aquí ya sabiendo que es lo que va a recibir ha habido casos donde se le prende la mecha a uno y llega a soltar un golpe o todo pero todos los que entran aquí saben cuál es este pedo y sabes que tienes que soportar y así como te van a tirar también tienes que tirar entonces también pues es una cuestión de ética sabes que hay temas a los que no te puedes meter o los que no debes de meterte pero ya va cada uno freestyle y hay gente que le gusta tirar sangre sucia hay otros que les gusta un poco más lo técnico diferentes cosas incluso también gente que no es de aquí por ejemplo los turistas ahorita que están llegando como les comentaba anteriormente pues gente que no es de aquí y conoce estos vatos les llama la atención no más de ver la adrenalina y todo el desmadre que se cargan ahorita aquí en la bola ahorita la neta me aleje un poco para que me pueda escuchar espero me está escuchando muy bien pero eso es una onda muy padre y yo sé que los que me están viendo pues posiblemente también les guste la neta porque sé que hay mucha gente que va a ver el vídeo y que le va a gustar si por ejemplo pueden checar las redes de la cantera de Kaiju de diferentes lugares donde se publican cuando va a haber batallas así porque hay mucha gente como en mi caso cuando inicié yo veía todos iniciamos por ver las batallas de nivel nacional pero quisiera saber si en su ciudad existe ese tipo de batallas entonces como enterarte para los que no saben y están viendo el vídeo que quieran entrar o practicar este deporte pues mira por ejemplo en este momento la liga más fuerte de Acapulco se llama la cantera así la pueden buscar la cantera de Acapulco o igual pueden checar por ejemplo a lo mejor en mis redes ya me estoy haciendo promoción pero cae siempre yo público cuando hay flyers así porque hay gente que les gusta este pedo y no saben encontrar entonces pues se pueden checar la neta ahí para que estén bien pendientes este este ey pues di tus redes wey osea ya te promocionaste di tus redes la boda 21 en Instagram en YouTube y en YouTube pueden contarme como tu vr imagino que lo voy a poner aquí así que para que lo sigan este verga y para los que les guste este pedo poner la información así que pues ahora sí ya les muestro como es este pedo de las batallas del freestyle aquí en Acapulco yo me vuelvo un amigo y soy la sombra de mi fuerte porque acabo contigo yo me sigo en otro yo en este bando de Acaparo y más mil buenas para el carro en claro solamente me siento en México que es uno de los mayores en tres hermanos yo en caro cuidado que no viene a rebelar justamente a ti me gana este B lele se gano solamente en esta rima este rabeto yo le gano dentro de esta putia defiendo mi bandera me llaman cual es putia si por quien quiera y fiesta cada vez que yo me construyendo con esa rima tan magenta y quiera todo lo que nos fiesta y quiera cada vez que nos fiesta y quiera no pongo contigo abrazada aquí por quien quiera y quiera una de las batallas del club la verdad se gana el tambor quieren fíjate como si estuviera sabiendo que siempre le mata el proceso este proceso que piensas de todos ellos de todos ellos que están allá jalándose el cabello que disque por este mente que disque por el dinero ahora los puntos valen mas que pararte de verguero de bloque a Wike de bloque a Wike no te necio Ricardo esta volando en el trapecio trapecio no te sientas mejor me preocupa mas el formato que escuchar tu voz 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 5 6 5 5 6 6 7 7 8 9 10 11 13 15 12 15 15 15 15 15 15